Con todo el orgullo del mundo les presento una película que sirve de brújula para la cabeza que repara almas Esto se llama Eso se traduce como un náufrago en la luna del año 2009 dirigida por Hai Jun Lee Este hombre, acogotado por las deudas su novia lo ha abandonado decide quitarse la vida y se lanza por un puente Pero lejos de poder suicidarse termina atrapado en un islote que está en mitad de la ciudad Por desgracia, el hombre no sabe nadar Otra de las tantas cosas que no aprendió a hacer en esta vida por eso él se siente tan inútil y no tiene cómo acceder a la ciudad y lo único que lo conecta con la civilización son unos largos soportes que lleva la autopista por los cuales no puede escalar como se ve ahí Está atrapado Está condenado y sin celular a vivir solo y aprender a vivir por su propia cuenta Escribe obviamente ayuda en la orilla de la playa Siendo que no sabe nadar intenta escapar chapoteando, nadando los perritos como sea Pero se da cuenta que es inútil Está condenado a vivir en esa isla Por si fuera poco, hasta los lentes perdió No aguanta más Segundo intento de suicidio Y aquí viene lo maravilloso de la película Un dolor de estómago lo obliga a ir al baño ¿Quién interrumpe un suicidio para ir al baño? Pero esto va a ser su primera lección La vida, como dice un dicho por ahí es lo que sucede mientras tú estás haciendo planes Lo maravilloso de la vida está sucediendo a cada momento Y es por eso cuando está en este improvisado baño recuerda unas flores que él probó una vez cuando pequeño Y de repente encuentra no solo una fuente de alimento natural sino que una conexión con momentos en los que alguna vez llegó a ser feliz ¿Ok? No se suicida entonces se vuelve a dar una oportunidad por lo que ha visto aprende finalmente a hacer fuego Al principio cree que no podía hacer fuego todavía le queda un encendedor y se queja del aburrimiento se dieron cuenta atención cómo ha ido evolucionando este personaje Bueno recolecta todas las cosas que va pillando en la isla y de repente se vio una cabeza de pato y dice siete años para ahorrar para tener una casa y de repente con un desecho que encontró se hizo una especie de nido la casa que no necesita nada más pero refugia del sol de la lluvia y reemplazó ahora la palabra ayuda por hola a quien quiera que desea haberlo visitado mira es lo que dice acá atención por favor no hay nada como esto el aburrimiento pero ya no quejarse del aburrimiento sino disfrutar del aburrimiento el no tener que hacer nada disfrutar atención ¿se acuerdan cuando encontró su casita? una niña lo estaba observando desde un edificio lejos y como que lo ayudaba se convirtió en su tele en particular esta chica de ciudad que mucho le costaba salir de su habitación ¿ok? esta es historia paralela volvamos a nuestro protagonista porque en un día cualquiera se encuentra con una basura un desecho de una sopa instantánea su sabor favorito dicho sea de paso comienza para él un signo de esperanza una motivación de hacerse sus propios fideos este hombre mira con una botella de agua se hace una zapatilla este hombre que ha dependido de todo que dependía del dinero que no pudo pagarle por eso adquirió deuda que dependía de la compañía porque no se sentía bien solo y que también falló en eso aprendió a estar solito a batirse la fuga por sí mismo y si quiere comer fideos se va a hacer fideos se hace su propia chacra y el orgullo de ver como nace el primer brote de los pajaritos que caen en la isla puede tener un huevito que ya que sabe hacer fuego puede hacer un huevo duro un huevo frito un huevo revuelto del agua del mar que todavía tiene un poco de sal cuando se mezcla en el río puede sacar la sal también nuestra amiga que lo está vigilando en todo momento con su cámara telescópica le manda comida y este hombre que ya está acostumbrado a vivir ahí que ya no quería salir de ahí ve como lo tientan una vez más con la civilización como cuando le daban todo en la vida porque a eso está acostumbrado no en la vida a pasar plata y que te den algo a cambio por eso nos gusta tanto la plata perdimos el objetivo de las cosas deberíamos saltarnos el proceso del dinero muchas veces y conseguir por nuestras propias manos lo que necesitamos este hombre humildemente y entendiendo cuál es la vida ahora que vale la pena no la otra que la que se quería quitar como un simple ejecutivo fracasado le devuelve la comida porque él va a estar orgulloso su signo de esperanza no se lo arrebatar nadie lo único que daba de ese desecho que encontró en la isla era el condimento esos fideos los hizo él ese huevito también lo consiguió él y las plantas las cultivó él mismo por primera vez este hombre va a comer ha tenido muchos alimentos muchas cenas muchos almuerzos de trabajo con amigos pero por primera vez va a comer le va a poner atención a su alimento porque él lo hizo va a entender el trabajo que significa todo esto este hombre lejos del suicidio ahora está más vivo que nunca por eso llora emoción y por eso la mujer que lo mira de lejos también se pone contenta y le dice y le dice y le dice